el día de hoy vamos a tener una visita de unos chavalones aquí está mira el patrón neto vamos a preparar a los camaradas unos caitos de arrobalos este wey si esta loco este wey yo se llenó al 100 como al orden muy bueno los mariscos recomendados caiganle para que los compren y al fin de semana hay preparados para que hagan sus pedidos del pacífico de donde vengo yo y así me conoce toda la bola buenas tardes buenas tardes amigos como andamos aquí venimos llegando a mariscos del pacífico plaz el día de hoy vamos a tener una visita de unos chavalones aquí está mira patrón neto van a caerle ahorita los plebes aquí para hacer una botanita los callos de robalo el marisquero que pues estos chavalones pues ya son clientes ya los conocen y ahorita vamos a ver vamos a ver que preparamos una una guachilito de camarón unos caitos de robalo unas ostiones unos shots a ver que sale simón entonces pues vamos a llegarle plebes miren el video ojalá que les guste y aquí vamos a estar a la orden para cuando quieran venir por sus callitos de robalo camarón, tilapia, salmón, atún lo que gusten plebes ánimo chavalas muchas gracias y ahí estamos pendientes ánimo chavalones por aquí llegaron los compas los plebes aquí del patrón con esto miren compa poncho, compa coyote el licenciado como le dicen acá el licenciado Cuyo el licenciado Cuyo el licenciado Cuyo Javi, Javi aquí andamos y el otro aquí miren nos vamos a aventar unos marisquitos chavalos aquí el compa poncho que es lo que va a hacer aquí te lo vamos a preparar aquí a los camaradas unos caitos de robalo unas costaditas de atún y por ahí me comentó que tenía el campanoncito como un simón un tipo de huachilito y a ver que les aventamos a los gallos el chiste es que la verdad lo saben algo bien ostiones, no quieren ostiones ajajaja creo que no les gustan ahí tenemos en su concha y tenemos la bolsa vamos a hacer unos caitos de de los robalos si miren te lo roba lo que nos manda el marisquero allá de whatsapp ánimo podemos empezar con la botana porque ya hace hambre así es ahí es que le echó los camarones le echamos pimienta y pimienta ok vamos viendo porque si no se cursa seguramente no sabe machina la huachila ahorita ya nos pasamos acá en la charlarita cucharón no 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 ¿Qué te compras? Gracias. ¿Qué te compras? ¿Has visto mucho el burrito? ¿Qué te compras? ¿Qué te compras? ¿Qué te compras? ¿Qué vamos a preparar? Primero, prepara la bocha. ¿No vamos a preparar lo que sea? Sí, porque sí. Aquí está en chingras con taponcho. Ya está picando. ¿Cuándo se pone anaranjadito? ¿Cuándo se pone anaranjadito? Sí. ¿No lo vamos a ir? ¿No lo vamos a ir? ¿Ya? ¿Puedo poner anaranjadito? ¿Vuelvemos bien? ¿Vas para adentro? ¿Vas para el agua otra vez? Sí. ¿Vas para el agua? ¿De aquí puedo, compa? Sí, sí, sí. Ahí lo que gusta es puré, salsa negra, roja, la que compras. Ah, por eso vasito ahorita preparamos los chornos. Sí. Esa nomás que la vas a tener que destapar. No, pues de hecho andaba desvelado en el poncho, ¿no te fijaron creerte en el camino y venía dormido? Sí. Porque toda la noche vio videos de tutoriales después de YouTube. ¿De cómo hacer? ¿De cómo hacer? Ah, con chon. Vale, vale. Y le dijo porque como a las 5 de la mañana terminé de ver el último. Ah, pues sí aprendió. Sí, sí, sí. Ah, pues sí. ¿Qué era? ¿Qué era? A ver, hermanos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Hasta de ese amigo miró, mira. Sí, sí, sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Mínimo, no saló un videito de la gente, ¿sabá? Por favor. Ahora, rascate un ojo. Ahora, rascate un ojo. No, no, no. Bellas, compadre, mira. Traes un pepinón. Que es un pepinón, que no sea las peracas. Y es la mejor combinación que hay, ¿eh? Sí, compadre. Pero con boquita, algo, bien, para que amarre. Ya pasó de moda. Madre. Ya pasó de moda el pan con coca. No, no, ya, ya, pepinón. Eh, mi compadre, con un pepinón. ¿Le puedo hacer una noticita, licenciado? Licenciado. Licenciado, gobierno. ¿Eh? Para que dé fea y legalidad. Eh. Ya no le he echado tu pepino en la aldea porque ya se comió como cinco. Pero, viejo. Ahí recarga la gira, compadre. A ver, yo te la detengo aquí. Y ponga el pepino aquí. Hay un problemón. O sea, el pepino es como si quieres aquí, para que veas la tostada. Mira, yo te recomiendo que le sorbas aquí al caldito. A ver, vámonos, irá. Con el pulca, con el pulca, tú vas a decir. Está bueno, hermano. Pepino. Mira, dame un trago de roca. Ir, ir, ir. No, si lo consiente bien, viejo. No, tiene que andar así. Despacito, pues. Estás viendo. ¿Sabes qué? Ya nos embroncamos. ¿Por qué? No hay tortillería por aquí. ¿Aquí en frente? Ah. Ah, ¿aquí allá? Ah. ¿Por qué no le vas a matar a morder? No. Ah. ¡Utta! Ah. Ayúdalo. Para mí, compadre, tiene callo en la encía. Tiene filosa la encía, el viejo. En la encía se cuenta que es trahiriente. La madura que lo tiene. ¿Qué? ¿Cómo está, viejo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está? ¿Está bueno? Ya dio fe de la calidad. No te caigas. Sórbele, sórbele. Sórbele, vámonos. Sórbele. Que se haga. ¿Está bien chulada? ¿Quedó? ¿Mientras echamos los tostaditas de lo que yo quiero? ¿Otra? ¿Otra? ¿Puedo echar los tostaditas de eso? ¿Mientras preparas el robalo? A ver. Con toda confianza, aquí estamos en el recalde. Llegale, llegale. Sí, dale, dale. ¿Qué chulada? ¿Está bien chulada? ¿Está bien chulada? ¿Qué, compadre? ¿Está haciendo canibalismo, van a decir ahí? Sí. ¿Está bien chulada, compadre? ¿Está bien chulada? ¿Aquí no van ni preparados, compadre? ¿O sí? Los fines de semana estoy haciendo charolitas así. ¿Pu sí, prepárate? Ah, ya preparaste. De robalo. Así como la... Así como la está preparando el compadre poncho. Y de camarones y de huachila. Estamos haciendo rojo, verde y negro. ¿Aquí viene el licensor de todo lo que se ocupe y... Sí, mon. No, de hecho, ahorita pues va a entrar unas tostadas también de atún aquí, compadre poncho. Ahí está, miren, tostadita del compadre poncho. Vamos a ver qué tal. No, ¿qué no? No, 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 no. No, 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 no. ¿No es que no te gustaban a ti? Ya está, ya está preparada, está bonito. Ahí está. Ya va a hacer los caídos de robalo concholo, güey. Ya. ¿Qué? Esos que le va a hacer o cómo lo va a preparar. Los vamos a hacer naturalitos. O puro chistepín. Y la salita negra y van cortitos con el poni. Ah, ok. Pero se corten de volar. Oye, espero conmigo. Mira. ¿Ves lo que? Algo chico. ¿Cómo? Es que la tostada con mucha 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 gente de dientes. No me gusta, me gusta peor. Ah, no, no, no. ¿Eh? ¿No lo dudo? ¿Una torta de caballero aquí? A ver. ¿Nah, sí? Sí. ¿Torta de marisco? ¿Torta de marisco? Oye, ya sí le dejó un tierrero a los chilangos aquí, mi compa, ya. ¿Qué? A ver, esta es la mano. Mira. A ver, mi buena. Esta buena es la que yo le probaba. ¿No? Mira. A ver. ¿Estále caldito arriba, no? ¿O qué? A ver. Mira. ¿Ale como una tortita ahogadita? Ah, que rico. ¿Tilico una torta de caballero? No, no es cierto. Mira, mira. Está buena, sí está buena. Este güey sí está loco, este güey. ¿Qué? ¿Tienes envidia? Quítate de aquí. Alupísimo, hombre. La neta, ¿cómo está, Tilico? Muy bien. Yo había visto, compa, tortas de todo casi. Un tamal de chilaquilis, de caleta, de gelatina. Mira, mira. Señores, mariscos en una bolilla, una telera, como se llaman. ¿Pero de camarón nunca había sido una? No. 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 ¿Qué? ¿Pero de camarón, chas y limón, Poncho? El limón y la sal. ¿La sal? Sí. Mira, ¿sí está bueno? Sí, bueno. Vale. La neta se me antoja. ¿Para que sí se antoja? La neta que sí. Yo no me voy a cargar con él. Yo quiero probar. Porque se la están comiendo como... ¿Eh? ¿Dónde lo compraste? Ahí. A ver, dile que sí. A ver, déjame, voy a por una mordida. A ver. ¿Quién se anima a dar una mordida? No. No. Vale, cemento. ¿Qué es lo que se me hizo? ¿La boca? ¿Qué es lo que se me hizo? 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 Para los plebes que están como los políticos, puras promesas y no vienen. Más que vienen y vienen, nunca vienen, ¿eh? Hombre. Mira, compa, Javi, sí se le trajo. Vale, dice, cojónale, otra vez a mi vieja. Ya le atinaste, ya le atinaste. ¿Ya quedó como vos? Lo que pasa es que ¿sabes por qué? Este y el moca, como no tienen dientes, no nos gustan la tostada. Al moca y el taco ahora se ponen bravisísima. A ver, a ver. ¿Pruébelo compa, Hugo? Dele ahí el visto bueno. ¿El visto bueno, por favor? ¿Cobie? No. ¿Y le da una mordida esto? A ver. ¿Le sirve, o no? Yo le sirvo. Chulada, yo nomás. ¿No te tocó, Coyote? Una nueva idea para los amigos de allá de México. A pitero. No, la neta a mí no se me tocó, pa. ¿Qué te mientes? Si te digo que sí, güey. La neta, a mí eso es como... ¿Cómo se le va a hacer eso ahí? Ah, cómo no. Ah, mixeadita. Con gusto. Ah, mixeadita. Pero todavía no estaba eso, ¿sí? Ya, ya quedó. Ya, ya quedó. Ay, ay, ay. Mira, vino a ver. A ver. ¿Ese cómo se le puede llamar, compa, si usted vendiera esas en el gofaveño? Torta mixada. Torta de aguachile. Torta de aguachile. A ver, no, primero aquí, primero aquí, este bato. A ver, tílico. Ay, ya, pate. Vale, no está mal. No, sí, sí. Marisquero, ni tú lo has comido así. Qué chulada. Bueno, ya, güey. ¿Cómo estás, tílico? Mira. A ver, tílico, ¿cómo quedan los que hay chulés? Romero. Antes de cominarme, por ahí va. ¿Vean marisquero? Guacha. Bueno, con molivo, telé. ¿Y esto? ¿Quedan? ¿Quedan perras, ah? Muy naturalito. Vale, te va a gustar. Bueno, miento esto por comer. Qué chulada. Un buen provecho a todos los que están comiendo. La neta. Está bueno, ¿eh? ¿Quién quiere probarlo? Está bueno, vale, nada. ¿Quiere una Coca-Cola? Vale. ¿Quién? No, no. ¿Pero ver una chiquitilla? No, está bien. Prueba el camarón con bodillo. No, no. ¿Qué más? Acaban de desatar esa fiera, güey. Ah, buena. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo no? No, está bien. No, no va a estar mal. Porque el bolillo es bueno y el camarón es bueno. Pero como que no se me hace la mejor. No, no es la mejor combinación, güey. Creo. A lo mejor estoy mal. A ver, compo, yo sí lo voy a probar. Es un pedacito. Ahí está, está. Al rato, al rato, compo. Compo. Un nuevo platillo. ¿Le puedo echar de ese? Un poquito. Compa, ¿se acuerda que usted le puso el patrón de una cajita en la nueva patrón? Simón. Pues ahora puede vender tortas de esas y le pones tortas en tilico. Tilico. A ver, vamos a probarlo a ver qué rollo. Está bueno. Vale. A ver, a lo mejor compo, güey, puede echar mentiras o no. Pero diga la verdad, compo, si no le gustó, la neta. A mí me encanta el pinche pan. A ver, esto sí está bueno. Te lo juro, no está malo. Yo también soy panerazo, panero, demás. Pruébalo. Vale. Mira, me dieron una idea para meterle ahí tortas de cóctel, güey. Coyote, pruébalo. Pruébalo, güey. Hay que probarlo. Coyote. Ya le están probando todos, Coyote. Pruébalo, güey. No, dale, dale. Mira. Guacha. Te lo voy a preparar. Dale una mordida ahí, amigo. Te va a gustar. Vale. No, no echar mentiras. Pruébalo. Pruébalo. Te va a gustar. Es que así me lo sí le... Así decía un camarada. Como que vendía tamales ahí por el barrio. Le decía un... Oye, Jaime, pero pues... ¿Te puede gustar eso? Una cosa que le gustaba, pues, a él. Sí, hermano. Que a uno, pues, no. Se dijo antes de juzgarme. Prueba, a ver. ¿Cómo estaba? Bueno. No, sí está bien. No sabe mal. No, no. Dile la verdad. Si está mal, la neta, no te agradó. Pero yo no lo vi mal. No, sí está chingona. ¿Qué pasó? La neta está bueno. La neta. ¿Está bueno? Pruébalo. Pruébalo, chico. Pruébalo. Pruébalo. Pruébalo con eso, güey. Está buenísimo. No, sí está buena. Sí, está buena. Mira, Peiper. Yo sé lo que te digo. No, y es que, ¿sabes qué? El camarón, puedes decirlo. ¿El camarón? La neta está buena. Sí, no, sí, sí. Tiene mucho que ver también el camarón. Y esta salsita de mi compa aquí también le da buen sabor. ¿Te lo he hecho, Poncho? Sí, te lo he hecho. Espera, ¿te lo he hecho? La salsita de esta. A ver, compa Poncho. Usted que también es mariquero. Sí, es muy nada más. ¿Qué? Mala no está. Me gusta mucho. Los rochis mametes y tortas de camarón ahí. ¿Qué es lo que está bueno, compa? Tortas de guachile. Estilico. Yo no sé si ya lo habían visto algún video con esto, pero yo no. La neta. No, pues, ¿qué loco sería? Si me toque una vez. Allá andando, ¿era comiéndose el bolillo? Ah, qué bueno está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La neta. La neta sí está bueno. Bueno, yo me retracto a lo que dije porque sí está bueno. La neta. Es que a mí se me antojó ver el caldito así en el planeta. No sé por qué. No pareciera la mejor combinación, la neta. Era bueno. Para que la gente sepa y nos crea que sí está bueno, vamos a hacer una salida para chingar. Sí, la neta. La neta, di. ¿Cómo te llevan los caídos? No, quedando en el chingazo. Vamos a probar los callos. Lleguenle, lleguenle. A ver, que te preparen, a ver. Mira, güey. ¿Quieren probarlo? No, el marisco. Si vendías tortas de aguachil, no vendías una nomás, güey. Ni una vendías. Porque no pareciera. Pero, David, sí le entendió al del pan. Aquí está. No, le voy a dar a mi compadre cuyo. Porque él no lo probó. Compadre. Que me dice cómo está, eh. Ya se llenó. ¿Ya se llenó? Sí. ¿Está bueno o no? No. No, tiene buen sabor. Buen sabor. Aquí están los callones. Qué bueno. ¿Qué bueno. ¿Hoy no le picaste serranito? No, sí, es cierto. Un serrano. Pícale un serrano si quieres, Poncho. Y si quieres ponerle puré. A ver qué, a ver cómo va a ser la receta del marisquero. Pues me da mucho gusto, Salud. Un buen gusto, un placer. Un gusto, un gusto. Un gusto, a todos. Un gusto. Un provecho, provecho. Un saludo. Salud, gana. Salud, gana. Muchas gracias, Carlos. Para caer, para que acceder. Voy a darme una vuelta por la puerta. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Qué bueno. No, 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 no. Es la inspiración de comer. Gracias. Ándale. Aquí estamos a la orden con los gustes. Quiere que aprenda a picar cebolla con todo. Quiere que le de una bolada. Quiere que le eche un poquito de puré. Para probarlo así como para la receta del mariquero. Que le de un toquecito a ver que les parece a ustedes. ¿A poco nunca has visto cuando lo prepara el mariquero con eso? El otro si mire, que le he puesto ahí uno con pocositos. ¿Una coca? Por favor, por favor. Estaban cocas como si trabajaran. Bueno, eso es lo que quiere ver. Conejo. Una batidita nomás. Esta huele macixto el serrano. El bolillo. Vale, si se lo chingó todo el bolillo. Esta bueno. Esta bueno. Agáéchala, agáéchala. Gracias. No, que bueno. No, que bueno. Quiero chingar una tostada así. Acaba de desbloquear un... Una bestia este guay. Para que vean el sazón del mariquero con el puré, perdón. A ver. Olma, es que ahora es puré. Puréazo, no? Sí, eso. Al todo le echan. Al todo. Usa mucho el puré, ¿verdad? Sí, eso en los calos, en los guisados. En todo. Muy rico. Ahí se me toco un marito así con el chico. Un saludo. Ahí tenemos tres medallones de atún Así un poquito más Ahí está bien Tostadita Está recién salido este cañón No, iba a estar mandándome el mariquero El chocoro Su plebe Dice que está poniendo las pilas ahí Ay, compa Chocoro, ¿no se ponen las pilas? Ahí anda, loco, saludos, Chocoro Saludos al Chocoro Hola, ¿qué te manda? Sí, hermano Ay, cuando andaba allá el Chocoro, me acuerdo de su madre Es como le costaba que nos daba el telico Vamos a saludar a Chocoro, güey Para tu nieto, tu nieto Chocoro Mi nieto Chocoro Pues ahí nomás quedó, dijo el pirata Así nomás, miren Al cielo, muchas gracias, compo, a la orden Bueno, recomendados, cáigale, para que lo compren Y al fin de semana, hay preparados para que hagan sus pedidos Al tira una visitadita aquí, amigo, compo, saludos para toda la clica ahí que nos mira Puro patrón neto, ánimo Ya vieron la torta de camarón, pero ¿cómo la van a poner? La torta del telico La neta, el bolívo lo compró aquí enfrente del negocio Está bien bueno Está bueno el bolívo Sí En este video nació un nuevo platillo La neta Oye, estamos chavales, muchas gracias a los Ples por su visita A ver, cuando nos echamos la vuelta, nosotros también para allá, para Patzingán Y preparamos otra botanona Sale Dale Dale Gracias